Los Júlios Y ahora, una excesiva más Del platito de sabor Su pequeño pique de pancrela Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 niña Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal Y para que la goce, la pequeña darle sal Y para que la goce, la pequeña darle sal Y para que la goce, la pequeña darle sal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! los más He robado una flor, una rosa bonita La saqué sin espinas y la quiero para mí He robado una flor, una rosa bonita La saqué sin espinas y la quiero para mí La llevo dentro en mi techo, pegaditos caminamos Y la gente me dice, ¿para qué la robaste? La llevo dentro en mi techo, pegaditos caminamos Y la gente me dice, ¿para qué la robaste? La robé, me la robé para mí Me la robé, me la robé para mí Publicidades, etras, mix Volte musical ¡Gracias! ¡Gracias! Música He robado una flor, una rosa bonita La saqué sin espinas y la quiero para mí He robado una flor, una rosa bonita La saqué sin espinas y la quiero para mí La llevo dentro en mi techo, pegaditos caminamos Y la gente me dice, ¿para qué la robaste? La llevo dentro en mi techo, pegaditos caminamos Y la gente me dice, ¿para qué la robaste? Me la robé, me la robé para mí Me la robé, me la robé para mí Y la robé, me la robé para mí Ayací Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito de mi famoso Yoshi Luis Villareal, hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Y todos los famosos del barrio Sigue los éxitos con Fabián Calleja El famoso Smokey Y todos los villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más que tu dios ¡Suscríbete al canal! Nuevamente el famoso Robo Ortega Y los famosos del barrio Allá en Guerrero Ponga y Sabor ¡Suscríbete al canal! Otra más de mi famoso Chiquis Hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Y si quieres cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quintana Grupo Quintana Cumbia Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita, es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda, y su dulcita, y me enamoré, de su linda cara, y me conquistó el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Música Conocí la niña de mis sueños, es muy bonita, es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda, y su dulcita, y me enamoré, de su linda cara, y me conquistó el corazón, todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, ni aquella, ni aquella, ni aquella, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Y esta es otra exclusiva más, de Gerardo Rosas y sus dos amores, Manny y el pequeño rey. Porque rey es el que manda Lo que tiene esa mujer Es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores No es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casan Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Para el que representan al Jujuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido Azteca Y Producciones Medina Ella decide quién Le da sus besos Le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere saturarse Que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Porque ella no se ilusiona Y que sigan las exclusivas Con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del sabor Chulitos Cumbia Échale, 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 échale el sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Gracias a la dulzura Yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Yo Y que lo baile La famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga Para Cristian Espinosa Y su pequeña Jenny En Nueva York Yo no quiero confiar Cuando tú me miras No enamoro más de ti Y eres esa dulzura Yo no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos Y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Y eres esa niña linda La que está en mis pensamientos La casa de mis emociones La dueña de mis sentimientos Estoy enamorado Quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano Caminar junto a tu lado Amor Soy hombre sincero Pues de verdad te quiero Te quiero mi amor Y hoy Te quiero decir Que yo Yo te amo Y hoy Y para la sombra USA Y las estrellas del éxito Júlios Cumbia Esto sí es sabor Échale, 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 échale sabor ¿Por qué se deben de perder Mis manos y mis ojos? ¿Por qué se deben de perder Mi amor? Mi amor Siento en mi alma Un gran dolor Pues en mi vida Yo nunca Otra vez Yo no me quedaré Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo me muero Sin tu amor Yo me muero Mi amor Échale Mister Sombra Yo me moriré Yo me moriré Sin tu amor Mi amor Mi amor Siento en mi alma Un gran dolor Sin tu amor Pues en mi vida Pues en mi vida Otra vez Yo no me quedaré Sin tu amor Sin tu amor Yo me moriré Me moriré Sin tu amor Sin tu amor Si me quedaré Yo me muero Por ti Sin tu amor Yo me muero Mi amor Mi amor ¿Cómo lo baila? El famosísimo Alex Rosa O Name Dori 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 BesPD Mis Dori 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción En un castillo de amargura me dejó El calabozo, prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo me llevé Espada en mano a sus pies me derruiré Contra el dragón de su belleza protesté Y sin luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey, échale Tony Records Oye nada más que función Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Este es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriague Y con esa voz y le dije Con esa voz y mal encantado de quedar Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esto de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento soy Rosa y los poderosos de la cumbia Grupo Chintana Y el saludo es para Héctor Camacho y Claudia Martínez Allá, en Ortiz Compecidaria Báilalo Y una vez más Para el mundo Mandé mi cadila, carne cánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar Pipi, quiero reparar mi cadila Chupirubi, dubi, 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 dubi Oye, oye La rueda era ovalada y el arranque era de mano El freno me frenaba un poquito retrasado Frenaba como un loco atacado de zampitos Y señor, pipi, daba pena ver aquel perro Chupi, dupli, 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 dupli Monde mi cacharrito a una gran velocidad De tres millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó Pipi, la chica se preñó de mi perro Chupi, dupli, 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 dupli Y esto es un éxito más de Javier Calvario Y sonido mágico y grupo Los Mágicos Para que se escuchen En México y en la Unión Americana Y báilalo, y gózalo, y báilalo, y gózalo ¿Con quién? Los Mágicos Oye, oye Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encarillando más y más Pipi, este cacharrito me gustó Pipi, 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 pipi Pero en mi camila ya está listo en esta guira Lavado y preparado y quitado de verdad Pero en mi corazón a la hora de cambiarme Papi, pipi, mi corazón quedó en el pedo Pipi, pipi, pipi Bueno, ustedes me perdonan Pero ahora yo ya me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro Saben que me voy Bye, bye Oye, oye Todo me recuerda a ti Y en mi nuevo amor Veo tu sonrisa Tu mirada Y siento los latidos de tu corazón Porque cada vez Se parece más a ti Oye Goza la sonido, máster El que toca chido Miguel Sánchez En tu 22 aniversario El incomparable J. Ortega Y la nueva era Te veo arreñada Hoy que ya no queda nada Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Hoy recuerdo tu sonrisa Tu mirada me hipnotiza La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Julián Ortega Y la familia Ortega Peña En Flapa Guerrero Otro grupo de moda Los aquí No Sonido Pelusa Organización Pelusamanía Nueva York Una vez más El inolvidable Scrapi Y la nueva era Goza Hoy te veo arreñada Hoy que ya no queda nada Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Hoy recuerdo tu sonrisa Tu mirada me hipnotiza Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti Un éxito más De mi carnalito Sonido impactante Y toda la nueva era En la Unión Americana Para el famoso Chicharo Y su chiquita Cherry Hoy Y a mí me... Su chiquita Y a mí me ama Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Mis labios, solamente yo te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Solo un beso, solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el saludo se va Para Vexter TV Y su pequeño Domini ¡Vai, mi esposa! Y el saludo se va Desde Tlaxcala para el mundo Los Tecumia Y que suene el tambor Los Tecumia Y el saludo se va Y el saludo se va Rafael de Guapallo Los Tecumia Y el saludo se va Y el saludo se va Y el saludo se va